Vino que está al final de la pista Agarra vos ese, yo agarro al que está en el medio de nuestro sector Ok, designado Abro hacia el oeste y después hago un patrón de entrada Yo entro ya, lo tenemos acá abajo Copy, copy, yo quiero un poquito más de aire nomás Turning in Vamos a away, creo que es feo Ok Bien bajo que antes Si, si, entré demasiado complicado Hay un hueco en las nubes Trapando de vuelta para volver a... Ahora subo hasta 30, porque estoy liviano Copy Y voy a hacer el Y-point Viper 1-2 Riding Desde el oeste Trapando de vuelta Salto No 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 Gracias por ver el video.